bueno, terrible pelea amigos, eh no sé si es un doblete o me suena a palometa esto, a ver a ver si podemos, ahí viene, ahí viene, viene, viene a ver, a ver, a ver, a ver si se alcanza a ver, miren, 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 miren y esa vamos, 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 que la tenemos acá, eh a ver, a ver, a ver, ahí abajo uy, se me tira un doblete acá, eh a ver, a ver, una palometa arriba y abajo abajo un pescadillón me parece no, una corvina impresionante bueno, a ver, acá se la muestro, eh palometa, palometa muchachos que va a volver al agua y abajo un corvinón terrible, eh terrible corvinón, eh terrible corvinón muchachos, miren, miren, miren ay, un ancho de banco abajo del todo un triplete, uh, uh si esto no es pesca, parame de cutín Sartorecalla ahhh salgo salgo salgo